entonces ajá me decían si es que fíjense amigos que yo desde que vine aquí donde las hermanas quintanillas ellas me han dicho que lo más importante que ellos quieren es comida pero también me han dicho de que les da miedo verdad porque son palos parados los guía y pues ella dice que le gustaría como forrar esa casa con zinc alrededor algo así es que quisiera en la cocina si es que me imagino que está bien roto yo como le dije que había una planta solar una planta aunque sea barata pero que me ilumine y en la noche gran oscuridad si una vez en una vez ahí daba pero yo creo que es por eso que dice usted estaba un coral y ya me apica adentro imagínese si se imagina que la pique un coral el coral mata a las personas si el coral sí sí entonces si ustedes tienen limpio eso ahí ya no van a ver corales pero de noche que salen más salía antes allí antes de noche salían más pero como les digo más limpia ya no van a salir entonces aquí me está diciendo reina que ella lo que quiere es indice porque la casa ya no le sirve entonces yo lo hemos en paralala con zinc sin es parado le quiere poner y sin arreglos entonces aquí hay muchas necesidades mi gente aquí hay mucha necesidad y una de ellas pues es lo que me dice aquí la hermana quintanilla reina que ella quiere pues ponerle sin dice porque le da miedo pues en las noches de que sólo está con palos parados y que ya no le sirven verdad entonces ese es el problema como son unos coyotes parecido a chucho a perros y si sabe pasar y agullan también bastante y como son de grande usted como es cerdo o menos si no más grande si aún más parecido a un perro son grandes entonces hay que tenerles miedo usted y así como cuando pasan aquí y estos perros estos perros también agullan cuando ellos hacen bulla pero no vienen a pegarle no es que pasan la carrera chiquitos y grandes pero con los papás con los hijos que pasan a gran naciencia entonces entonces ese es el mayor miedo que tienen pero hay que tener que yo no tengo miedo ya que le venga alguno a tocar la puerta no yo no tengo miedo pero quiere yo no me va para una culebra o un coral sí hombre y es que ese es problema aquí amigos que como ellos viven bien introducidos aquí en el bosque entonces aquí hay animales silvestres entonces ellas hablan de los coyotes los coyotes son así como a según ellas me dicen como en forma de perros pero más grandes que un perro pero comen gente dicen no sé si es verdad pues hay niños también diga así como este niño se los comen a un gente tal vez no pero a un niño sí no y fíjese que si hay que tenerle cuidado así como el niño no lo tienen que dejar salir en las noches el solito aquí afuera no y tiene razón porque como el niño es pequeño se puede defender yo a él nunca lo dejo solo en ninguna parte nunca lo dejo solo porque tengo miedo que le pase algo malo a él sí entonces amigos ya pudieron escuchar las hermanas quintanilla dicen que lo que más miedo tienen a los coyotes sí hombre y pasan bastantes amigos si una gran mancha anda como cuantos más o menos son unos cinco o cinco sí son bastante entonces y ese es el problema amigos que aquí es puro bosque si aquí son chiquitos y grandes los papás conocidos sí sí hombre ahí está la cuestión amigos entonces los hijos son puro chuchitos chiquitos pequeñitos sí ahí pueden ver aquí es puro bosque amigos ahí pueden ver entonces ese es el mayor miedo por eso es que usted pide el cine si ocupó sí bueno amigos entonces las personas que quieran donar para esta familia ustedes propongan que podemos hacer por ellas porque ya vemos la situación en la que viven ustedes propongan en sus comentarios que podemos hacer por esta familia porque para empezar bien bastante alejadas ya como que algún futuro ustedes tuvieran la oportunidad de salirse de aquí como irse a vivir a otro lado donde hay gente más más cerca así a donde están las comunidades que harían ustedes no yo no me gusta vivir cerca de la gente no me gusta vivir porque yo he vivido aquí aquí sola entonces ya como que algún día hubiera la oportunidad de que ustedes se fueran de aquí a vivir allá donde hay más gente o seguir aquí usted elija seguir aquí si yo no pero si enfrentaba la oportunidad me iría aquí sin intentar y usted no yo me gusta aquí pero y solita se quedaría no no me ha miedo bueno bueno son cosas verdad son preguntas entonces está la casa está arreglada ustedes propongan amigos que podemos hacer por esta familia verdad por los momentos yo lo que digo que son alimentos verdad porque ya ustedes saben tenemos tantas cosas verdad y por los momentos la gente de aquí se dedica más a hablar de la de aquí como la gente de aquí se dedica más a hablar en aquí vienen a hablar ellos cada vez que no quieren ayudar solo hablar yo tengo un tío solo a hablar se dedica que dice el tío solo hablando cosas tontas ajá pero él no ayuda en nada sí amigos es que miren las hermanas quintanías no ocupan bla 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 ellas ocupan cosita de comer mire ellos dicen que esta casa porque no la regla yo les digo que la casa está podrida yo no puedo hacer nada ¿y dónde la va a arreglar si no hay dinero? yo ya no puedo hacer nada por la casa ya pues sí amigos si es que ellos es lo que quisieran arreglar la casa pero y dónde la van a arreglar si no hay dinero sí yo necesito que me ayuden no que tengan tanta tanta lengua para hablar ahí está ahí está bien dicho porque hablar cualquiera habla así como usted usted me gusta su modo porque yo hablo y usted habla y ayuda pues sí es que así es la cosa y usted también pide ayuda también para nosotros exacto para la gente que viene de allá usted pide ayuda para Estados Unidos sí es que eso es lo que estamos haciendo entonces para estar hablando nada más bla 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 y no les dan nada mejor no hablen verdad esto es para las personas de aquí cerca que dicen que solo hablan y no le dan nada sí para los que hablan solamente no porque hay unos que ellos no hablan callados a mí me gusta la gente humilde y callada sí o que digan algo pero que le traigan también sí que me ayuden ahí está más claro no puede estar mis amigos usted qué piensa de eso también lo mismo me digo yo que ayuden nosotros hablando sí bueno entonces a la hora a las personas que nos están viendo apoyemos apoyemos a esta familia ellas necesitan cositas de comer y por ahorita están felices aquí les queda todo esto y en la próxima visita les voy a traer otro producto de 500 lempiras verdad porque gracias a ese donador está disponible sí yo le agradezco a usted y a los que donan para acá y por venir para acá porque se acuerdan de venir aquí sí gracias a Ruiz vamos a entregar 500 lempiras en producto la siguiente vez que venga apoyemos amigos si usted quiere donar para esta familia marque al 011 504 32 34 92 43 y va a marcar de Estados Unidos verdad a las personas que saben cómo marcar a Honduras el número es 504 32 34 92 43 verdad ellas necesitan ayuditi por favor ayudemos a los que nos ven en Facebook a los que me ven en YouTube verdad estamos como Ediciones Mendoza ayudemos para que esta familia pueda seguir teniendo ahí viene el tío puede seguir teniendo muchísimas cosas de comer así que mis amigos estamos contentos porque esta familia tiene cositas de comer en el siguiente segmento vamos a entrevistar al tío porque ya vino continuamos y cómo son de grandes ustedes como es cerdo o menos si no más grandes más grandes si aún más parecido a un perro son grandes entonces hay que tenerles miedo y ahuyen también a jembuya usted y así como cuando pasan aquí estos perros estos perros también ahuyen cuando ellos a jembuya pero no vienen a pegarle no es que pasan a la carrera chiquitos y grandes creo que son los papás con los hijos que pasan a gran naciencia entonces hacen jembuya todo entonces ese es el mayor miedo que tienen pero ella que tiene miedo yo no tengo miedo y ya que le venga alguno a tocar la puerta no yo no tengo miedo los coyotes pero que haría yo le doy miedo para una culebra o algún coral ajá si hombre y es que ese es problema aquí amigos que como ellos viven bien introducidos aquí en el bosque entonces aquí hay animales silvestres entonces ellas hablan de los coyotes los coyotes son así como según ellas me dicen como en forma de perro sí lo 2 es 2 lo 1 lo lo